Música Bueno, ya estamos desarrollando el segundo año de marcaje dentro del proyecto Mantelinas, que está en cambio. El año pasado iniciamos esta etapa de marcaje, lo hicimos en Gran Canaria y Tenerife y ahora lo que vamos a hacer es terminar el marcaje, la del segundo año, que lo terminamos aquí en Tenerife, ya lo hemos hecho en Gran Canaria. Música El objetivo de este proyecto es conseguir colocar en las mantelinas unas marcas acústicas para que sea posible conocer mucho más su biología y su ecología, saber por dónde se mueven, cómo utilizan la costa, si hay algún lugar específicamente importante para su reproducción que hay que proteger. Lo que hay colocado ya, hay ubicado dentro del agua, son unos receptores que lo que están es captando, señales y todas estas marcas que le acabamos de poner a las mantelinas, pues lo que van a hacer es emitir. Cada vez que una mantelina pase cerca del receptor se va a quedar registrado. Música Y en total ya tendríamos, si consiguiéramos marcar todos los individuos aquí, tendríamos casi 70 individuos marcados, así que yo creo que sería un éxito. Música La planta ha desaparecido, está bastante dañada, está en peligro crítico en el Mediterráneo, porque ya ahí prácticamente con el arrastre es muy muy difícil verla. Aquí afortunadamente en Canarias tenemos un estado de la población bastante saludable, pero es muy importante lo que hacemos aquí para poder extrapolar después hacia las otras áreas y ver cómo se pueden implementar estudios, zonas de conservación o diferentes medidas legislativas para proteger a la especie. Música Para poder colocar estas marcas es necesario capturar a los animales y hacerles una pequeña incisión y para eso afortunadamente tenemos todo el conocimiento y la experiencia del personal del acuario del Oroparque y del personal del acuario del Poema de Mar en Gran Canaria, que gracias a sus conocimientos son capaces de poder capturar a los animales con el mínimo estrés, manipularlos de una forma muy rápida y nuestros veterinarios, tanto del Oroparque, como de Poema del Mar, hacen una pequeña incisión para sacar una muestra de una biopsia genética y a partir de ahí se puede aprovechar ese agujero para colocar la marca acústica y coserla con un par de puntos para que quede una herida completamente segura. Gracias al conocimiento y la experiencia de los zoológicos es posible hacer este tipo de marcaje que si no sería absolutamente inviable. Conseguir tener una calidad humana, un grupo humano como el que tenemos aquí, casi 20 investigadores, 20 personas, la verdad que la colaboración con Oroparque Fundación es vital para poder desarrollar, igual que el gobierno de Canarias, todos estos estudios que estamos llevando a cabo.